El nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Liz Graue, enfrenta la responsabilidad de encabezar no solo la institución de educación más importante de México y una de las más prestigiadas de Latinoamérica, ya que además habrá de responder a uno de los mayores retos que tienen las universidades públicas del país, atender la creciente demanda de espacios de educación media y superior. Al tomar posesión del cargo para el periodo 2015-2019, el exdirector de la Facultad de Medicina advirtió que un país sin educación no tiene futuro, de ahí que afirmará que no debe haber incertidumbre de que se requiere que la UNAM sea la mejor universidad. Y si bien la aspiración del nuevo rector es incuestionable respecto a la importancia de la educación y del fortalecimiento de la Universidad Nacional, lo cierto es que la máxima casa de estudios requiere de un mayor apoyo gubernamental y social para atender las crecientes necesidades educativas que enfrenta. Uno de los temas que el propio Graue destacó como urgente es el bachillerato, que se encuentra saturado y que requiere de una rápida modernización para ofrecer una educación de calidad. Por lo que hace al nivel licenciatura afirma que la universidad debe transformarse más rápidamente, tanto en instalaciones como en facilidades educativas, por lo que el uso de las tecnologías en la educación superior debe crecer con rapidez. La continuidad de lo que se ha hecho bien es la premisa que guiará su rectorado, según anunció al ser designado nuevo rector, además de comprometerse a velar por los valores universitarios como son la autonomía, la libertad, la diversidad, el respeto y la seguridad. El inicio de una nueva época en la conducción de la UNAM reaniva las perspectivas acerca de la importancia, trascendencia educativa y responsabilidad social de nuestra máxima universidad, proyecto que requiere de un indeclinable respaldo del gobierno federal, que debe reflejarse en un aumento de recursos económicos para enfrentar los retos de continuar como institución de excelencia educativa, científica y de la formación de profesionales con misión humanista, referente y aspiración para miles de jóvenes cada año. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.